Hola, soy Eme Navarro, soy músico, soy, entre otras cosas, impulsor de un proyecto multidisciplinar que se llama La Taberna del Escocés, que va sobre cultura libre, mezcla literatura, música, cómic, etc. La idea era, cuando entrase en vigor la ley Sinde, presentar toda una serie de denuncias de web que contenían enlaces a obras protegidas. Cualquier persona que tuviese un blog o una página web podía meter el enlace a nuestra canción para autoinculparse como web o blog infringidor del copyright. En esa página web todos los enlaces han creado un listado y con eso yo he formalizado la denuncia una por una. Yo no sé si la comisión ha pensado que solamente esto era para que la industria demandase a 4 o 5 páginas web y con eso ya se acababa todo como serie junkies o algo así, y no ha previsto que miles de personas que están creando y están poniendo sus obras en la red puedan utilizar este recurso administrativo, con lo cual puede colapsar la red. Esta es una ley que no está protegiendo, como dicen, a los autores o a las autoras, sino a los titulares de derechos que suele ser la industria. Y autor también, y Carlos Verbos, que es el subdirector de propiedad intelectual. Yo creo que hay una perversión al materializar el concepto de propiedad intelectual. Se asume que si yo me descargo un libro es porque si no lo compraría. Entonces mi descarga le está quitando dinero a este libro. Y no es así. Yo me descargo muchos libros y mucho contenido que no me compraría. Y lo descargo solo para ver, solo un poco para tener una idea, y luego si sí me gustan, quizás los compre. Es cierto que no está bien que haya gente que viva aprovechándose del trabajo de los demás. Eso han dicho, he leído en titulares. Igual hay que poner el cascabel al gato y empezar por las telecos, ¿no? O por los contratos editoriales. ¿Cuándo vamos a tener una dirección general de cultura libre? ¿O una subdirección general? Yo creo que yo a eso no os puedo contestar. Comentárselo al señor ministro, porque España está perdiendo una potencialidad, siendo una de las potencias mundiales ahora mismo, en creación de cultura libre y copilés, que mucha gente no acaba de entender.